Corazón que no siente, se nos lleva la corriente, y que te vaya veo Te prometo que no hay celos, con tus poses y cometeos Sabes que eso ya no le pasó, mejor te veo con un abrazo Te vas a quedar llorando, con la gana de llenarme Pero a la fuerza no puedes, nunca me tendrás en tus brazos Lo digo yo ¡Qué buena! Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no ven, te lleva la corriente Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no ven, corazón que no siente Allí viene la gente inteligente Yo soy siempre un hombre quiero Que a mi corazón no moleste Mira si ya te arrepentiste Tu camino ya elegiste Te vas a quedar llorando Con la gana de tenerme Pero a la fuerza no puedes Prontamente entras en tus brazos Lo digo yo ¡Ay! Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no vente, corazón que no siente Ojo que no vente, llevar la corriente Ojo que no vente, corazón que no siente Ojo que no vente, altar en la corriente Ojo que no vente, corazón que enojer y